El Espíritu va de tu piel Y el latido de tu risa En la mente se pierde otra vez Para darme una sonrisa Que la pagas a lo que querés Que la pagas a lo que querés Que la pagas a lo que querés Y entre multitud de armas Ciencias locas que quieren volver Flores secas marchitadas Y el vacío en tu alma otra vez Cuando vuelvan las pasiones Cuando seques las lágrimas que Se han vertido en mi garganta Y las pagas a lo que querés Y vacías tu copa otra vez Fue tu flota en mi garganta La inocencia que te hizo volver Por última vez Por última vez Por última vez Flores secas marchitadas Y las nubes se ponen en mi garganta Los negros que te observan Y el vacío en mi garganta Y el vacío en tu alma otra vez Te van a perder Y vacías la copa otra vez Corazón de madera, la esperanza que te hizo volver, por última vez, por última vez, por última vez. Corazón de madera, la esperanza que te hizo volver, por última vez, por última vez, por última vez.